Hola, bienvenidos a Planeta Caz TV, un espacio institucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander Caz. Estos son los hechos ambientales más relevantes. Iniciamos. Compostos plásticos de alta densidad elaborados con material reciclado, la Caz continúa con la protección y conservación de nuestras fuentes hídricas. La Corporación Autónoma hizo la entrega de los postas y se entrega del alambre y se entrega de las grapas, la comunidad puso la mano de obra. Y eso es lo que queremos replicar no solamente aquí en Santander, sino en Colombia. El trabajo mancomunado, el trabajo respetuoso, el trabajo serio que uno puede hacer con la comunidad. La Corporación suministró los materiales y la comunidad de la zona puso la mano de obra. Con la ayuda de la Corporación Autónoma de Santander pudimos realizar efectivamente el cuidado de las fuentes hídricas para que el beneficio sea para la comunidad. Se acercaron más de cuatro hectáreas donde se encuentran los nacimientos de agua que sirven a los municipios de Palmas y Confines, porque el cuidado de las fuentes hídricas es una tarea y compromiso que nos une. Les recuerdo que en la CAS TV está El Planeta que nos une. Envíenos sus comentarios e inquietudes a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.